Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del Lamborghini Huracán del Papa Francisco y ahora puede ser de cualquiera de ustedes por menos de 10 euros, algo así como 8 millones de pesos chilenos y bueno, nunca antes un auto valorado en más de 200.000 euros había estado tan cerca de ser la próxima estrella del garage y bueno y el deportivo italiano va a ser sorteado próximamente y por un precio insignificante tienen opciones de llevárselo a sus hogares y bueno ahora vamos a hablar de este bueno hace unos meses hablamos de un modelo muy especial que había entregado el sumo pontífice el Papa Francisco se trata de un Lamborghini Huracán RWD personalizado específicamente por el departamento ad personal de esta automotriz italiana y bueno cuyo destino no era otro que ser subastado por la caridad y así poder ayudar a ciertas organizaciones bueno, como sabemos la compañía RM Sotivis se encargó de subastar el auto en mayo de este año alcanzando una suma de dinero bastante alta, concretamente 715.000 euros, algo así como 513 millones de pesos chilenos y bueno, todo así a indicar que ya no volveríamos a hablar de este ejemplar pero la actualidad nos dice de todo lo contrario y es que el automóvil deportivo italiano ha vuelto a las primeras planas ofreciendo una oportunidad única para el próximo propietario que lo adquiera bueno, resulta que el comprador del Huracán tenía otros planes y no pensaba convertir al V10 en la estrella de su garage y bueno, al contrario, su relación ha durado bastante menos de lo que se esperaba y ahora el modelo se ha convertido en un premio para OMAS, una plataforma de recaudación de fondos online que ofrece experiencias únicas de lo más llamativas y es aquí donde llega lo más interesante de todo este tema y bueno, cualquiera puede pagar 10 dólares, unos 9 euros al cambio algo así como 7.000 millones de pesos chilenos y optar a ganar el premio gordo, las llaves de este Lamborghini y bueno, las opciones que tienen los usuarios van desde pagar dicha cantidad hasta un máximo de 5.000 dólares recibiendo las participaciones correspondientes para poder optar por este deportivo italiano un modelo que sería entregado por el propio Papa Francisco en la ciudad del Vaticano además el ganador y un acompañante serán alojados en un hotel de 4 estrellas y posteriormente van a recibir este automóvil en una ceremonia privada en la que también estará presente el CEO de la automotriz de Santa Gata Bolognese Stefano Domenicali y bueno, recordemos que el modelo en concreto cuenta con una pintura única inspirada en los colores de la bandera del Vaticano su pintura blanca Bianco Moncerus está acompañada de unas líneas amarillas denominadas Yalo Tiberino además de contar con la firma del sumo pontífice bajo el capó sigue descansando el V10 atmosférico de 5,2 litros con 580 caballos de fuerza los ingresos a esta campaña beneficiarán a las causas en todo el mundo desde la reconstrucción de las aldeas devastadas por la violencia y la guerra hasta la asistencia de las víctimas de la trata de personas y suministro de atención médica y educación a los ciudadanos que viven en la pobreza y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao